Desesperados en los Estados Unidos quieren presionar al presidente López Obrador. Y es que ya le están temblando las patitas a Joe Biden y a los estadounidenses. Y aquí, amigas y amigos, la dama de hierro Raquel Buenrostro está metiendo las manos. Y es que sí, como ya es costumbre, siempre quieren presionar con el tema de aranceles y sobre todo, pues, de prácticas legaloides para presionar al gobierno de México. Y aquí arrancamos, amigas y amigos, como todos sabemos, el presidente López Obrador tuvo una plática con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Hoy el presidente López Obrador dio a conocer de qué se trató esta llamada. Hablaron de migración, de economía y también de la cooperación que es importante entre ambas naciones. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente López Obrador luego de este anuncio, que como todos sabemos, pues, era de gran relevancia y sobre todo, pues, que dio a conocer datos de esta llamada. Pero mucho ojo, empezó a salir más información, se empezó a filtrar qué es lo que realmente estarían buscando los Estados Unidos y si tiene que ver con las elecciones del próximo año. Veamos el video. Llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos. Somos pueblos vecinos, pueblos hermanos. Tenemos que mantener nuestra relación comercial, que como ya dije, es la más importante del mundo. El principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México. Esto se logró en los últimos tiempos y necesitamos trabajar juntos y lo estamos haciendo. Ahora se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo el número de migrantes venezolanos. También haitianos, cubanos, ecuatorianos, y creció el número y en Piedras Negras, en Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo el presidente López Obrador y como les platiqué hace unos momentos, se empezó a filtrar información de qué es lo que realmente están buscando los Estados Unidos. Joe Biden se están dando cuenta la importancia que tiene el presidente López Obrador en el escenario estadounidense y por ello es que lo están tratando de presionar. Estamos viendo cómo pues ya hasta le están pidiendo empresas al Senado de los Estados Unidos que doblegue a nuestro país. Según pudo conocer esta revista LPO, los funcionarios estadounidenses usan la carta de las elecciones presidenciales del año que viene para presionar al presidente López Obrador en la búsqueda desesperada de resultados. Alegan que el drama migrante es uno de los motivos que dificultan la reelección de Biden y que no logran avances favorece un regreso de Donald Trump que sería muy negativo para México. Desde Washington le describen a López Obrador un Trump diferente al de su primer mandato, menos negociador, sumamente unilateral y más extremo en su retórica antimigrante. Biden, igual que Trump en el pasado, necesita que AMLO le asegure un blindaje absoluto en la frontera con Centroamérica que limite la cifra de 8 mil personas diarias que llegan a la frontera con Estados Unidos. Trump presionó a López Obrador con aranceles comerciales que eran fulminantes para la economía mexicana, una carta que todavía los demócratas no ponen sobre la mesa. Aunque ya hubo una primera advertencia esta semana, cuando se cerraron durante cuatro días los cruces ferroviarios en Texas con un costo, según el empresariado mexicano, de 100 millones de dólares diarios. Los cruces se reabrieron ayer jueves mientras Biden y López Obrador hablaban por teléfono. Esta situación se volverá más compleja si Biden no mejora en las encuestas, ya que Trump es el favorito tanto en la interna de su partido como en una elección contra los demócratas. La resolución judicial de esta semana, que lo dejó fuera de la interna de Colorado, es lateral porque es un estado que no tiene peso en la definición de la candidatura. Biden y sus asesores padecen la realidad de que mientras la economía doméstica da señales positivas, no hay un correlato en las encuestas, algo que tendría Biden en estado de constante frustración, según se empezó a informar por The Washington Post. López Obrador, por su parte, cree que las chances de Biden han disminuido con el papel de Estados Unidos en las guerras de Europa y Medio Oriente. Por eso, ayer jueves, antes de hablar con su homólogo, se permitió decir en su conferencia matutina que él se sostiene neutral en el conflicto de Israel. La Casa Blanca necesita con urgencia que el presidente mexicano, pues deje, en este caso López Obrador, deje de hablar tanto de empleo y desarrollo como respuestas al drama de la migración y comience a sintonizarse con el discurso de seguridad de Washington. Y es aquí, amigas y amigos, pues donde obviamente, pues empieza ya este coqueteo, esta pugna, y hemos visto cómo han cambiado los panoramas. Por eso, amigos, pues ya aunque la nota dice que no han utilizado esta carta, esta carta de los aranceles, pues ya hemos visto, pues cómo ya están empezando a generarse demandas de fondos, tanto canadienses, también presiones por parte de los sectores del acero allá en los Estados Unidos, y esto obviamente, amigas y amigos, pues empieza a generar más presión. Y aquí es donde entra la dama de hierro. Esta nota, por ejemplo, que se dio a conocer el miércoles. En los últimos momentos de este miércoles, el gobierno mexicano anunció que se puso pausa un proceso de arbitraje contra la política energética de López Obrador, iniciado por dos fondos canadienses en inversiones en México en materia de energías renovables. Aunque las tensiones en materia energética parecían estar en relativa calma, sin novedades sobre el panel del T-MEC, a días de terminar el 2023, resurgen las tensiones. En este caso, la disputa es en marca en el TIPAC, antes TPP, Tratado de Asociación Transpacífico. Fue el pasado 15 de diciembre, cuando los fondos Kaiser Depot, Plasemem Dubeck y el CDP Group Infrastructure, interpusieron un proceso de arbitraje ante la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que pertenece al Banco Mundial en contra de la política energética de la administración de López Obrador. La noticia se difundió en medios desde la tarde de anoche y esta mañana de miércoles. La Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro, informó que se acordó la suspensión temporal del procedimiento arbitral. Y aquí no terminan las presiones porque también los acereros chocan con los legisladores de Estados Unidos por exportaciones mexicanas y esto obviamente empieza a calentar ya el panorama del 2024. Un nuevo frente de disputa se abrió entre México y Estados Unidos, esta vez ante el acero, luego de que un grupo de 14 legisladores le pidiera a Joe Biden frenar el alza de importaciones de acero mexicano a Estados Unidos. La industria acerera mexicana refutó este domingo los argumentos asegurando que no son vibratorias del T-MEC y apuntando contra China. Los industriales argumentan que los datos usados por sus contrapartes estadounidenses están desactualizadas, pues se focalizan en 2022. Sin embargo, afirman que en el 2023 las condiciones son diferentes. Hoy México es quien está preocupado por el constante aumento de las exportaciones de productos de acero terminado de Estados Unidos a nuestro país. Defendieron que las exportaciones de acero de México a Estados Unidos no son violatorias del T-MEC, se realizan en condiciones leales de comercio y bajo el pleno cumplimiento de prácticas comerciales internacionales y la legislación aplicable de ese país. Las exportaciones de México hacia Estados Unidos sustituyen a las provenientes de países asiáticos y de Europa del Este. La queca de los legisladores estadounidenses es que las importaciones de acero provenientes de México incrementaron 73% durante el 2022, violentando el acuerdo conjunto sobre acero y aluminio del 2019. Los legisladores aseguraron que se observan continuos intentos por parte de las empresas siderúrgicas mexicanas de aumentar más su participación en el mercado de Estados Unidos y eso pues es lo que no les está gustando allá a los estadounidenses y por eso amigas y amigos pues debemos de estar atentos porque ya cada vez vamos a ver más este tipo de noticias porque presuntamente esto obviamente está perjudicando nuestra economía al final también ya lo ha dicho muchas veces el presidente López Obrador pues México y Estados Unidos forman parte de algo importante formamos parte de lo mismo de este bloque que hoy debe de pues tener más y más fortaleza a nivel internacional esperemos que los Estados Unidos lo entiendan y mientras pues ya también en la Casa Blanca se empiezan a dar cuenta que sí o sí requieren al presidente López Obrador pero al final ustedes qué opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima